Carlos Cardoso, buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días. Te cortamos al mate, Germán, perdón. Están con ustedes en contacto. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, estás en el principal baleario en este momento. ¿Qué apreciación haces desde cómo va esta temporada? Bueno, me parece que es un poquito prematuro para todavía hacer una evaluación. Lo que sí es cierto de que, como tú decías, dadas las características de nuestro principal cliente, que es el turismo argentino, un país que tuvo dos fuertes evaluaciones en los últimos 12 meses, sumado a esta última implementación, los últimos días de diciembre del impuesto del 30% al uso de las tarjetas de argentinos en el exterior, hacía que realmente la moral del comerciante y los operadores estuviera bastante baja. Eso, de alguna manera, me parece que es esperanzador vergente, si bien obviamente no es de las temporadas con mayor concentración de gente, gente hay, argentinos uno los puede ver, los puede palpar, hay una fuerte presencia de turistas brasileños también que siempre vienen los últimos días de diciembre hasta la primera semana de enero, por lo cual ahora viene todo dentro de lo normal, lo previsible, lo que siempre se da, la costa, fundamentalmente lo que es Maldonado y Rocha, siempre los últimos días de diciembre y hasta la primera quincena de enero, 10 de enero, hay una presencia ya asegurada, un piso de turismo por las infraestructuras de nuestros balnearios que naturalmente, a ver, si hay gente que tiene propiedades para negocio y no lo puede alquilar, creo que en ese periodo viene el propietario, entonces gente se ve siempre, ¿verdad? Eso, digo, pero hacer una evaluación todavía me parece un poquito prematuro. Pero hay otras zonas del país más críticas, ayer, por ejemplo, con la reunión que mantuviste con los directores departamentales de las intendencias, hablaron un poco sobre situaciones dispares en lo que es el resto del territorio nacional. Hablamos un poco del diagnóstico, el interés nuestro junto con Remo Monseglio era saber de primera mano cuál era su opinión, su diagnóstico sobre la situación del turismo en cada territorio del país y sobre todo cuáles eran sus inquietudes básicas para generar ese camino de ida y vuelta que creemos que se hace indispensable. Nosotros estamos junto con Remo Monseglio y con Ignacio Curbelo, que es el director de Secretaría del Ministerio, quien va a ser, perdón, a partir de marzo, junto con nosotros, estamos abocados hasta el 15 de enero a la etapa de elaboración de la estrategia turística, desarrollar como plan estratégico, aplicar una vez que nos toque asumir. Entonces, en ese sentido, nosotros somos partidarios de trabajar mucho en equipo, de incluir mucho, de escuchar mucho, tanto al sector público como al sector privado. Por eso fue que decidimos tener una reunión con los 19 directores de turismo de cada intendencia con ese objetivo. Y también incluir en la reunión de ayer al presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, que para nosotros es tan importante como escuchar al sector público en cada territorio, incluir al sector privado. Es determinante. El sector privado tiene que trabajar junto a la acción que vamos a llevar adelante desde el Ministerio, el operador privado, el comerciante, el empresario, es quien arriesga, quien día a día está en lo que es la gestión del turismo, la gestión de los servicios. Y también es de nuestro interés, por supuesto, escuchar y tener contacto con los trabajadores, con los miles y miles de trabajadores que son los que diariamente brindan lo que es la actividad del turismo, el servicio. Fijate que el turismo le genera al país un ingreso de divisa superior a los 2.000 millones de dólares por año. Esto implica un impacto de prácticamente 8 puntos del Producto Interno Bruto de la economía del país. Y ocupa directamente, por eso es que te hablaba de los trabajadores, al 11% de la plantilla activa laboral del país. O sea, son números muy fuertes, muy importantes. Es una actividad que por sí sola, individualmente, ocupa el 11% de la actividad laboral del Uruguay. Son números muy significativos. Y allí es que queremos trabajar y escuchar a los trabajadores, tratar de aplicar la mayor cantidad de insumos y herramientas para mejorar los servicios, de capacitación, de educación, en esas áreas tan importantes a la hora de brindar los servicios. Cardoso, después de escuchar a los 17 directores de turismo que fueron a la reunión, ¿qué idea quedó, qué idea en limpio sacó, qué tiene que hacer como ministro como primeras medidas? Nosotros lo que le pedimos ayer, después de la reunión, fue la elaboración de pasar en limpio la reunión. Era muy importante el cara a cara. Pero lo que sí está claro es que el país tiene realidades bien distintas en materia de turismo. O sea, todo lo que es el sur está llamado naturalmente al destino sol y playa, naturalmente. Y ahí es el lugar donde nosotros hemos nacido y nos hemos manejado toda la vida. Hay una apreciación bastante clara y cercana de la realidad. Después hay departamentos que, lógicamente, todos tienen su realidad. El corredor termal, con una realidad bien diferente, y allí lo que es el departamento de Salto, fundamentalmente, ha tenido una pérdida y una merma con lo que respecta a su principal competidor, que es la provincia de Entre Ríos, con destinos termales similares en frente. En los últimos años allí tenemos un tema que encarar, de manera a volver a poner nuestro corredor termal como un destino de los primeros lugares de la región. Y, lógicamente, allí hay que trabajar, instalarse con una estrategia bien definida. Pero, ¿fueron valoradas como positivas las medidas tomadas por el gobierno para impulsar el turismo? ¿Y son medidas, por ejemplo, que como Ministro piensa mantener? Por supuesto que nosotros vamos a mantener todo lo que sea bueno y lo que sea positivo. No somos refundacionistas, porque llegamos nosotros a terminar con todo lo que se ha hecho y decir, ahora vamos a hacer lo que entendemos tiene que aplicar nuestra gestión. A ver, soy un convencido, somos convencidos, porque hemos llegado a trabajar en equipo del Ministerio, de que del turismo hay que hacer una política de Estado. Y, de hecho, se ha venido dando en esos términos. El turismo es una actividad que no ha dejado de crecer nunca. Desde el primer gobierno del doctor Sanguinetti, en el año 1986, se toma la decisión de darle rango ministerial, porque hasta ese momento era una dirección general, una dirección nacional que dependía de otro ministerio que no tenía rango como tal. A partir de ese momento, todos los ministros de turismo que han venido y han pasado por el ministerio, desde José Villar, Mario Amestoy, el queridísimo Benito Stern, de acá de Punta del Este, bueno, Pedro Bordaguerri, desde luego una gestión que marcó un antes y un después, con la marca Uruguay Natural, con todo un desarrollo de gestión muy innovadora junto al sector privado. Y creo que logrando cosas importantes y trascendentes, se logró el número de 3 millones de visitantes durante su gestión extranjeros al año en materia de turismo. Lo que ha sido la gestión de Lescano, Lilianque Chichiam, en estos 15 años, que han mantenido, por eso te hablaba del desarrollo de una política de Estado, han sostenido la marca Uruguay Natural como distintivo, que nació en la gestión de Pedro Bordaguerri, que han profundizado y han seguido en aumento ese número de visitantes que te decía. En el año 2017 de esta gestión se logró el número récord de visitantes de 4 millones de turistas extranjeros. Ahora ha bajado un poco... Los directores se quejan de todo lo que está diciendo, de todo lo que deja el turismo para nuestro país, en cifras, lo que aporta la economía, pero que en contrapartida falta inversión para el turismo. Bueno, el tema recursos es el primero que está encima de la mesa y obviamente porque los gobiernos departamentales en sus territorios realizan las tareas con bajos presupuestos, eso es una opinión constante que estuvo encima de la mesa, se pide, se reclama más presencia de lo que es la política de turismo como concepto de desarrollo nacional, pero eso es lógico, hay algunas estructuras departamentales que están más fuertes que otras, hay algunas unidades de algunos departamentos que están muy en el centro del país y la actividad turística se desarrolla de manera bastante artesanal, apuntando a actividades culturales, sociales, gastronómicas, cada departamento tiene por lo general su fecha calendario año, algunas de ellas, obviamente más de uno, si analizamos lo que es toda la actividad, ya por ejemplo en un departamento cercano a Maldonado donde estamos ahora, lo que es La Valleja, tiene dos fechas muy importantes en el año, que es la semana de La Valleja en el mes de octubre y minas y abril, en lo que es también otra actividad muy importante sobre fines del mes de abril, y así, 33, el Festival del Folklore de la Orilla del Olimar, y Paysandú, la semana de la cerveza en Paysandú, o que se ha discutido ponerle el nombre, pero es esa semana de actividad muy importante con espectáculos musicales, actividades culturales, el corredor termal, Salto, y los otros departamentos circundantes también con sus actividades, y así podríamos seguir analizando departamento por departamento, Tacuarembó con esa actividad que siempre tiene en marzo que es la patria gaucha, o sea, cada departamento tiene su realidad diferente lo que sería su temporada o su actividad trascendente que se preparan durante todo el año para obtener los mejores resultados, y es ahí un poco donde nosotros queríamos tener esta primera aproximación con los directores para tener una planificación más allá de que se podría venir haciéndonos nuestra gestión desde luego va a comenzar a partir del 2 de marzo, y entonces queremos trabajar en equipo y coordinadamente teniendo una visión nacional en todo el territorio y la actividad turística y trabajando en equipo con cada uno de los departamentos y con el sector privado, como decía anteriormente, también para obtener el mejor de los resultados que es lo que uno quiere siempre. Con respecto a las medidas del gobierno de Alberto Fernández, se había hablado de algún pedido al más alto nivel para que lo hiciera el propio presidente Tabaré Vázquez, luego Vázquez dijo que le daba vergüenza hablar sobre ese tema con la emergencia que está viviendo a nivel social y económica argentina. Sí se reunieron desde la Cámara de Turismo con el Ministro de Turismo argentino. ¿Te parece que puede haber cambiado en algo, podría haber cambiado en algo la situación si la conversación la hubiera tenido Vázquez? Bueno, yo no comparto las apreciaciones del doctor Vázquez, siendo muy sincero, a ver, tiene el derecho a hacerlas. Yo creo que acá hay un gobierno que tiene plenas competencias constitucionales hasta el 28 de febrero de este año, por lo tanto, lo que es la conducción de la política exterior, la política económica, la política del turismo que afecta en esta medida es su responsabilidad. Yo soy un respetuoso de la institucionalidad, la gestión y los resultados de esta temporada turística, los alcances de ella, es responsabilidad de Lilian que Chichami y su equipo, por lo tanto, son ellos los que tienen que tomar las decisiones, no somos nosotros los que tenemos que estarle sugiriendo lo que tendríamos que hacer, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer a partir del 2 de marzo. Pero, ¿en qué no compartís las apreciaciones de Tabaré Vázquez con respecto a la crisis que está atravesando Argentina y ese no querer hacer un pedido específico para no verse perjudicado el turismo en Uruguay? ¿O a qué te referís? Que la preocupación de un gobernante uruguayo debe ser la salud laboral y la defensa de los puestos de trabajo de los uruguayos como en un primerísimo orden de cosas. Por lo cual, es entendible y compartible la preocupación del sector privado que al no tener un respaldo del gobierno en este sentido haya recurrido a la instancia de ir por la de ellos a tener reuniones con las principales autoridades de la Argentina. Cardoso, ¿estuvo ayer en la mesa el tema de la contaminación que están teniendo las playas? Supongo que sí porque muchos departamentos como usted decía tienen su centro turístico en las playas y otros en el turismo de río también y los ríos también tienen contaminación. ¿Estuvo ese tema planteado? A ver, es una preocupación constante y continua mía particularmente. Yo, en estos 15 años que he estado en el Parlamento he convocado en más de una oportunidad a comisión e interpelado en dos oportunidades por lo que es el mantenimiento de los recursos naturales, la presencia de las cienobacterias, la calidad del agua. Me he entrevistado en un sinnúmero de oportunidades con jerarcas de este gobierno y de los anteriores. Saludo y celebro la decisión del presidente electo de crear un ministerio de medio ambiente. Creo que la trascendencia del tema medioambiental hoy inexorablemente implica que tengamos que tratar este tema con un interés bien claro y bien puesto sobre un tema en el cual nos va la vida futuro. Lo que es la actividad del Ministerio del Turismo implica mucha coordinación con otros ministerios y estar en contacto permanente por diferentes preocupaciones con el Ministerio del Interior por lo que es la seguridad porque obviamente que la seguridad es la misma y tiene que estar garantizada para un ciudadano de Maldonado de Rocha o de Tacuarembó de Artigas pero para el turismo tiene un valor agregado y allí entonces es donde hay que coordinar con la Dirección Nacional de Inmigraciones lo que son los pasos de frontera con la aduana y se imaginan un contacto más fluido con ganadería también a propósito de agrotóxicos y todo lo que pueda afectar. Y por supuesto es una necesidad pero creo que una cartera de medio ambiente tendría que ser quien controle específicamente todos estos temas porque el Estado obviamente que ha fallado por algo está pasando lo que está pasando en estos tiempos. Yo he estudiado muchísimo el tema medioambiental lo que es la utilización de los agroquímicos los fertilizantes en todo lo que son las siembras y los cultivos en nuestro país es lo que está generando los problemas de cienobacteria que está generando eso se derrama con la lluvia rápidamente a los arroyos las cañadas los ríos y eso todo desemboca en el mar y cuando bueno se dan fenómenos de clima de temperatura del agua baja de la salinidad como hemos tenido en algunos momentos en el mar hace que tengamos que ponerle bandera sanitaria a las playas y provisión para los bañistas con todas las consecuencias negativas que eso agarrea y esos son lujos que no nos podemos dar desde luego son cosas que hay que actuar ya hay que generar conciencia del cuidado y el mantenimiento del medioambiente porque nos va la vida si queremos ser un destino turístico en el cual en los meses de verano en una mayoría contundente ofrecemos como destino sol y playa las playas los bosques los ríos los arroyos deben estar conservados de la mejor manera posible ¿y en qué ha fallado el Estado? que decía recién que el Estado ha fallado y bueno creo que hay que trabajar en todo lo que es el control que debe ejercer la Dirección Nacional del Medio Ambiente en las áreas protegidas básicamente hay muchísimas áreas protegidas lo que es Laguna del Sauce por ejemplo en el departamento de Maldonado la cuenca de la laguna allí hay un área protegida que obviamente no están funcionando los controles como deberían funcionar porque a la laguna están llegando todos estos agrotóxicos que están generando un impacto muy negativo y que en reiterados episodios año a año se dan problemas que son de público conocimiento porque ustedes los medios de prensa los informan permanentemente ahora hay como cierta sensación de que la respuesta estatal y esta fiscalización de la que hablás y los controles llegan tarde después de que tenemos el agua verde allí que no nos permite bañarnos tu postura es de línea prohibicionista con respecto a algunas sustancias que ya se sabe que aumentan el fósforo y que generan esta proliferación de cianobacterias directamente de repente desde un proyecto de ley prohibir la utilización de glifosato por dar un ejemplo a ver en una opinión muy particular obviamente que esto es una pregunta más para el ministro de ganadería que para mí en este momento sería una pregunta directa también de coordinación con el futuro ministro del medio ambiente pero en lo que es personal si yo soy partidario pero ahora te toca defender el turismo de prohibir la utilización de estos productos de hecho en muchísimos países del mundo ya está prohibido entonces la pregunta es si en otros países del mundo está prohibido por el daño que ejercen sobre el medio ambiente porque aquí los estamos tolerando y permitiendo Germán hablando sobre el tema de la estacionalidad y muchos de los que se quejan sobre los balneeros que son sobre todo playa y que en este caso además podemos hablar también de las anobacterias que le pueden complicar en las últimas semanas se aprobó esta especie de mini Hollywood en Maldonado y dice bueno esto te puede traer inversión pueden traer extranjeros a conocer esto es un boca a boca lo que pasó también con la filmación que estuvo a cargo como director Kenny Rips en la Plaza Independencia esto da vuelta al mundo cuál es tu opinión qué puede generar eso en el país es muy importante poder concretar este tipo de actividades en el país hay países de la región que han hecho una apuesta muy importante al cine y han logrado un desarrollo formidable Colombia está acá en América Latina y todos quienes somos aficionados del cine de las series de televisión de Netflix mismo vemos como está inundado de muy buenos productos provenientes de este país latinoamericano yo creo que en la medida que podamos mostrarle al mundo nuestros paisajes lo que tenemos para brindar para ver vamos a estar haciendo una promoción muy importante de hecho creo que hay que trabajar en lo que es poder concretar mayor cantidad de eventos deportivos de calendario internacional hoy hay está probado que una parte muy importante de corrientes turísticas del mundo con un poder adquisitivo muy muy fuerte toman decisión y van a los destinos detrás de eventos deportivos de características importantes como pueden ser regatas carreras automovilísticas que marcan calendarios internacionales el desarrollo de actividades deportivas tenis torneos en fin creo que también hay que trabajar en diversos ámbitos pero me parece que el cine y la difusión de la cultura en un lugar que tenemos tanto para mostrar es muy importante y determinante como tantas actividades más que tenemos en la cabeza y en la agenda para poder iniciar los contactos y poder captar de esa manera corrientes del mundo en materia turística que hoy no tenemos hace algunas semanas junto al diputado electo Eduardo Linger de aquí del departamento de Maldonado teníamos una reunión con el encargado de negocios de la majada de China en el Uruguay y el encargado de negocios de la majada de China nos decía hay en el orden de 230 millones de chinos solamente y otro número tan importante de países asiáticos vecinos de chinos que salen a vacacionar el mundo por año 230 millones la verdad que me volaba la cabeza rápidamente porque pensaba bueno si tuvimos la capacidad de captar el 1% son 2.300.000 y si pensamos de que nos están visitando 3 millones y medio por año de turistas al país bueno eso naturalmente haría daría vuelta la ecuación económica la ecuación de visitantes de turismo de turistas entonces que nos manifestaba la pregunta del millón es que puede ser atractivo de Uruguay para un chino un turista chino como traerlo hasta acá hasta este rincón del mundo bueno todo a ver lo primero bien lo decís está muy lejos entonces él nos explicaba que van todo el tiempo esas corrientes turísticas muy fuertes a Estados Unidos y Europa no tienen América Latina como un destino no lo tienen en cuenta como un destino a venir lo cual también implica todo un oportunismo y un desafío vayamos a seducirlos diagramemos una estrategia y ahí hay un mercado cautivo ¿es una buena opción las ferias de turismo por ejemplo? solos yo creo que sí es una buena opción pero solos no lo vamos a lograr ahí me parece que no tenemos que mirarnos con recelo con los países de la región y por el contrario vamos a ir a hablar con los ministros de turismo de Argentina de Brasil y de Paraguay y me parece una manera interesante de presentarnos como destino regional ir a buscar ese mercado cautivo como destino regional que tiene a mi juicio dos características muy importantes primero la de los costos un país pequeño con una economía como la nuestra obviamente no es lo mismo como ir solos a ese mercado con los costos que yo tiene a ir con países grandes como Argentina Brasil y el propio Paraguay que pueda tener características similares a las nuestras compartiendo la misma actividad vamos a ver de manera significativa ir teniendo costos más bajos pero aparte creo que nos da una espalda muy grande y sería muy interesante y el diplomático chino nos decía que era muy acertada la posibilidad de ir a presentarnos como destino regional esto si llamaría la atención y obviamente podríamos de esta manera estar cautivando un número más importante o por lo menos empezar a llamar la atención a estas corrientes turísticas del mundo que hoy están que existen que no nos tienen en cuenta en el calendario pero lo bueno sería que nos pudieran empezar a tener en cuenta que estaríamos de alguna manera logrando vencer la estacionalidad porque a los turistas de estas latitudes del mundo no les interesa básicamente el destino de sol y playa les interesa otra cosa les interesa el agroturismo el campo el montar los ríos la pesca las actividades al aire libre pero que no necesariamente son el destino de sol y playa mañana te vas a reunir con la calle POU ¿qué va a estar sobre la agenda? bueno conversar sobre cómo estamos viendo todo el proceso de la transición hemos estudiado y estamos estudiando lo que nos ha proporcionado la ministra Kechichiam y su equipo y obviamente vamos a conversar de cuál es nuestra opinión y el plan estratégico en materia de turismo que estamos elaborando con nuestro equipo para desarrollar y obviamente el presidente de la república electo es quien va a asumir la conducción del país a partir de marzo es muy importante para nosotros poder estar conversando todas estas cosas que hemos señalado acá en la nota lo que estamos pensando que habría que hacer más allá del turismo sol y playa por dónde ir las actividades culturales deportivas todo esto obviamente necesita de fondos de promoción tomar un punto de partida para en base a ello en conjunto tomar las decisiones que tengamos que tomar para terminar poniendo el plan encima de la mesa ¿verdad? porque eso también obviamente va por etapas con Lilian Quechichán que además te invitó a esta feria de turismo en Madrid para ir con ella muy bien muy bien con mucha sinceridad yo voy a tomar contacto con ella en el correr de la jornada de hoy para tener ya otra reunión un poco después de haber analizado toda la información que ella me ha proporcionado para avanzar en otras particularidades pero la verdad que ha sido no tengo otra cosa que decir que muy sincero hasta el momento ¿van juntos a Madrid al final? hemos tenido toda la información que hemos requerido perdón me decías si van juntos a esta feria de turismo en Madrid a la que te invitó sí seguramente voy a ir voy a estar yendo es muy importante la feria para los intereses nacionales en nuestro turismo como Europa puerta de entrada al turismo de Uruguay y América Latina Madrid es el lugar más importante es el lugar con quien mantenemos la conectividad aérea más firme con dos con dos aerolíneas y si no habría que esperar el año que viene para ir a tomar contacto con los operadores que venden en Uruguay como destino así que seguramente si es una decisión que vamos a estar tomando en las próximas 48 horas no lo teníamos en agenda pero obviamente que tenemos la voluntad de ir a trabajar de ella Germán Cardoso muchísimas gracias por este móvil ha sido un gusto vamos a tomar el mate tranquilo fríazo le quedó el mate ahora sí ese tirado lo seguí con otro muchas gracias buenas jornadas hasta luego muchísimas gracias a ustedes y lo tomó nomás de milagro no lo escupió como Mujica en el documentario para Gusturica te digo que no es una mala idea lo del cono sur para los chinos vengan a conocer el cono sur sudamericano un paquete hay que conocer